Hola, hola mi gente linda de Youtube, bienvenidos un día más a mi canal Si no me conocen me llamo Claytis, te dejo completamente invitado, invitada Que te suscribas por ahí abajo en el botoncito de suscribirse Y le piques a la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada vez que yo subo videos Y bueno mis amores, ya vieron el nuevo fondo Ya estamos en la oficina, este es el primer video que les grabo aquí Pero bueno, aún no les he subido el video de la oficina Porque estoy esperando poner la puerta Aquí les voy a enseñar Ahí tengo una puerta que se las voy a enseñar Al final del video se las voy a enseñar Y estoy esperando poner esa puerta Y estoy esperando poner un poquito más de decoración y eso Para enseñarles el videito de aquí Pero bueno, si, básicamente ya estoy instalada en la oficina Porque ya todas las cosas grandes que había que poner Que eran la mesa, otra mesita que tengo, el espejo Ya todas esas cosas, las luces, ya todas esas cosas si las tengo ready Así que bueno, después de este video seguramente van a ver el video de la oficina Así que hoy como eran el título Si es algo complicadito porque no es muy común de ver Vamos a ver estas bolitas de aquí que las compré en Amazon Me llegaron así en esta caja Y son bombitas de jabón Las que se usan en las bañeras Miren como vinieron Se está botando por todos lados Y son tres bombitas Mirenlas aquí Esta es amarilla completa Creo que es como de limón Esta es de Rainbow Magic I don't know what is that Y esta es de la Wender So, vamos a estar abriendo estas tres bombitas de jabón Y vamos a ver si tenemos suerte Si tiene algo de dinero Creo que el mínimo que puede tener son 2 dólares En máximo son como 50 dólares Así que, quién sabe, quizás tenemos suerte Así que bueno, sin más que decir Vamos a comenzar Y bueno, estuve chequeando el precio de las bombitas Para decirle exactamente cuánto costaban Y las tres costaron entre 15 y 16 dólares Y resulta que no es hasta 50 dólares Como yo pensaba Es hasta 2.500 dólares Les voy a dejar las fotos aquí Para que vean Que si dice de 2 dólares A 2.500 Lo que te aseguran es que puede Que tenga un billete de 2 dólares O sea, no te vas a ir con cero Así que bueno, ya saben 16 Tres veces Si sacamos eso Entonces vale la pena comprarlo Si no Simplemente fue Un entretenimiento Así que vamos a poner primero Esto de aquí Ok, pues tuve que traerles el trípode para acá Para poder grabarles y enseñarles al mismo tiempo Lo que estoy haciendo Se desintegró súper rápido la bombita Y bueno, aquí está Un billete de adentro Lo que afuera No sé qué será Vamos a ver Simplemente 2 dólares Y no son de los comunes Son de esos Que son medio ratitos Que hay poco de ese tipo de billete Creo Pero bueno 2 dólares Vamos con el siguiente A ver si tenemos más suerte Vamos ahora con la maricia Y aquí tenemos el segundo Vamos a ver si tenemos un poco más suerte Pero son 2 dólares Pero son 2 dólares también Así que Me estoy arrepintiendo de haber comprado con mi caja Ya veis que tiene un dólar Así que Así que animos Y voy a cambiar el agua Porque también tiene Está demasiado colorida Para Para que vean Ahí están Los 2 dólares Así que voy a cambiar el agua Y vamos a meter la tercera bombita Porque tenemos Un poquito más de suerte Y listo Vamos para la última Esperando que Tengamos Los que sean billetes de 10 dólares Vamos a ver 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 Querida 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 vamos a ver si tenemos suerte o no, yo creo que no, realmente creo que no, pero bueno, vamos a ver, stay positive y bueno mis amores, eso es todo, y bueno mis amores, eso es todo por el videito de hoy, espero que se hayan entretenido tanto como yo, aunque no me entretenido mucho, me hubiese entretenido muchísimo más y me hubiese ganado un poquito más de dinero, pero nada, para eso estamos, para entretenernos un rato, para hacerla bien y reírnos un poco, así que bueno, si quieren que haga una segunda parte de esta, estoy dispuesta a hacerla porque me quedé con ganas de ganar más dinero, y también hay unos jabones que creo que cuestan como 5 dólares, son unos jabones así, que también tienen dinero en medio, también estuviera dispuesta a intentar eso, que creen, déjenme en los comentarios si vale la pena, si no vale la pena, y si quieren ver la segunda parte de este videito, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por verme, bye!